Toma, 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 que le ha pegado toda la cabeza a la gaviota, tío Mira el pájaro otra vez, que cabrón, que se ha llevado Ahí está el pájaro, otra vez el pájaro, tío Puto pájaro, que se ha llevado el sombrero Mira el pájaro, ahí está el pájaro, luego vengo por ti, cabrón ¿Qué pasa, chavales? Hoy tenemos un gameplay de este juego de plataforma en 2D llamado A Pixel History Un juego bastante guapo, muy retro y me recuerda mucho a FES No sé si recordáis el juego llamado FES No sé que hubo tanta polémica porque su creador no le gustaba que la gente lo subiera a YouTube y demás Pero bueno, vamos a darle a New Game porque ya han comenzado la historia Entonces quiero que veáis desde el principio la historia Vamos a darle a New Game a ver qué es lo que pasa por ahí Me está preguntando si quiere un nuevo juego Para que ustedes lo veáis desde el principio Ahí, ahí Vamos al lío ¿A qué le he dado? ¿Quieto? Ya me he cargado algo ¿Qué ha pasado? ¿A qué ha pasado algo? Estamos con mi licencia de un sistema ¿Qué coño que salgo yo aquí? Y ahora no estáis viendo las letras verdes ¿Qué ha pasado, tío? Volvemos aquí a esta parte de mi número Pues vamos a poner, ah, instalando, mira qué gracioso Qué guapo, eh Si tenéis miedo a esto resulta muy guapo A los chicos de ahora dirán, pero esto qué mierda, eh Eh, ¿qué ha pasado? Va solo, eh Va solo Hostia, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, colega? Toma 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 Que le ha pegado toda la cabeza a la gaviota, tío ¿Veis? Esta parte de aquí me recuerda a un chofer, ¿no? Quizás sea del mismo creador y todo No creo, pero bueno Y esto ya no es Esto ya no es como digital, ¿no? Es que estamos entre dos mundos ahí La pelota ha llegado hasta aquí Le ha pegado un golpe a uno Le ha pegado un golpe a otro Le ha pegado un golpe a otro Le ha pegado un golpe donde nosotros Supuestamente estábamos metidos ahí La burbuja ¿Y qué pasa ahora? Objetivo localizado Aquí abajo me dice Cuts Vale Para darle más velocidad al billo Le vamos a dar un poquito más Ahí Bueno, nos han creado ahí, ¿no? Pero hay allí cuatro mirando, ¿no? Allí había cuatro en una ventanita Bueno, seguimos con velocidad avanzada Venga, vamos Ahí estamos Una tortuga Una especie de robot o algo Que nos habla No sé lo que nos habla Mira, me da con un palo, tío Guay capo Venga, vamos Quiere que nos levantemos Mira cómo ha echado agua Hostia Qué pixelado, colega Bueno Las pelotas Ha llegado Nos ha despertado Este tío nos ha dado aquí Una especie de Que me ha dado una peluca A un pañuelo A una capa Me ha dado una capa Una capa y un mono Que íbamos desnudo Me ha dado un mono Y una gorrita A los Mario Bros Y el pájaro vengador Este es el pájaro Que le pego en la cabeza seguro Qué cabrón El puto pájaro Vamos Venga, este digamos Que es el prólogo Para mover Venga, vamos Ah, para saltar Castillo de arena Qué ha pasado, tío Eh, pero ¿Por qué se ha roto Castillo de arena? Continuamos Monedita A los Mario Bros Qué me gustan estos juegos Me hago bien, chavales Estos juegos Vale, punto de control ¿Veis que se queda el muñequito ahí? Una especie de Como ahí Un poquito de fantasma Y este quiere que le hablemos ¿Qué quiere? Vale, venga Que saltemos, ¿no? Que hay pincho Pues vamos a saltar ¡Hostia, el pájaro! Vamos Que se ha llevado Que se ha llevado el sombrero Vámonos Quieto ¿A qué le he dado ahí? Venga, vamos Bien Bien, ahí tenemos una especie De que pasa ahí Vale, vale Sí, 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 sí Claro, claro Venga Entonces ahí tenemos Un tío en un pájaro Una puerta Con un candado Me dice que no hay Otro punto de control Vamos a necesitar Bueno, pues vamos a Ahí, ahí Ahí no llega Pues vamos para allá Vamos Vamos Igual por sonido Las moneditas, eh ¡Eh! Uy, que me caigo Ah, pues este ¿Qué le pasa? ¿Esto que un sapo? ¿Esto que? Yo digo otro que sí Sí, que sí, que sí Vamos, vamos Vamos Ah, que me ha dado un mapa, ¿no? ¿Qué me ha dado? Un mapa ¿Me enseñará a usar el mapa? No, venga, vale Este nada Que me ayuda es el otro El robocito es el que llegó volando ahí Vamos a coger las moneditas Tenemos allí un marcador de monedas Ponemos cuatro Diamante ¡Yu! ¡Mira el pájaro otra vez! ¡Qué cabrón! Que va a llevar ¡Hit de robo! Venga O sea, yo con el diamante Me dice LB Vale Tengo que llegar allí, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros? No, por aquí hemos venido Vale, por aquí hemos venido Y esto Don't let Ahí está el pájaro Pues vamos por el pájaro Memory de inventario No tenemos nada aquí, ¿eh? No tengo ni puta idea de qué va eso Bueno, nosotros vamos a continuar Yo quiero enseñaros el juego Soy un total cateto en el inglés Pero bueno Esto no salta para abajo, tío Yo quiero coger las monedas ¡Ah! ¡Oh, qué mierda! ¿Qué hago? ¿No puedo? ¡Ah! No llego Bueno, pues vamos a saltar Y vamos a hacer aquí para adelante ¡Yu! ¡Toma! Ahí está el pájaro Otra vez el pájaro, tío Puto pájaro Tienes que llevar sombrero Eh, por aquí no puedo saltar Bueno, pues seguimos Yo no estoy dando todos los botones Ya que no puedo coger Hostia, tío Ya que no puedo coger sombrero, tío ¡Oh! ¡Mierda! Me he pinchado, colega Vamos a continuar Eh, quieto Ahora sí Ahí tenemos un castillo Hostia, qué guapo, ¿no? Otro punto de control ¡Eh, eh, eh! Joder, tío, qué puto Qué difícil, ¿eh, colega? Pero vamos Es difícil de la, ¿eh? Ahí Qué guapo, tío ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos un robot Este es malo No tengo para disparar Bueno, ¿y este cómo lo matamos nosotros, tío? ¿Me dejas pasar, colega? No me dejas pasar No me dejas pasar Eh, pues nada Pues vamos Joder, tío Me he equivocado Me he de... ¡Eh! Los pincho otra vez, colega Putos pinchos Venga, vamos Ahí Los frenamos en el aire Vámonos Yo quiero ir allí ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no Es que no hay allí dentro, tío Allí hay algo Un escudo o algo Ahora ¿Esto qué es? Una puerta, ¿no? Una llave Y esa llave se la damos Ah, mira aquí Vale, pero vamos a continuar para arriba Tengo un mosco de un atajo, ¿no? Una especie de atajo Ahí Este tampoco me va a abrir la puta puerta No me ha abrado la puerta Bueno, pues nada No me ha abrado la puerta Vete por ahí a cagar Ahí estamos Este ventilador Ahí no podemos subir No, tenemos que llegar allí ¡Eh! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡Otra vez aquí! ¡Colega! ¡Otra vez aquí! ¡Ahí! ¡Ay! Tío, no te pinches Qué difícil Venga, vamos a darle una oportunidad más Vamos Ahí, ahí, ahí Estos juegos son de estos que te enganches Y dice, ¿no? Que me lo paso Que me lo paso Que me lo paso Que me lo paso Y al final me lo paso Ahí Ahí Ahí, vale Punto de control ¡Viene al pájaro! Ahí está el pájaro Luego vengo por ti, cabrón Este no me dice que no me deja pasar Entonces Voy a saltar allí Cuando aquel baje Pero no creo que coincida, ¿no? No, van iguales Van a la misma velocidad No creo que pueda pasar nunca Por ahí Y aquello está muy lejos ¡Pajarito! Ven aquí ¡Oh! ¿Para qué queremos el sombrero, tío? Estamos cerca del pájaro Vamos ¡Hostia! No, que me quería Yo quiero con esos ahí abajo ¿Cómo cojo yo eso? Tengo que ir y venir, ¿no? Todo rápido Vamos ¡Eh, eh, eh! Que me pilla Vale, no te va Esta llave es para este de aquí, ¿no? Ah, amigo Después tenemos que volver por arriba seguro Y hombre... Eh, no, 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 no Ahí, ahí, ahí ¡Moneditas! Bueno, ¿y por qué yo quiero ir para arriba? Me estoy dejando un montón de cosas, tío Estoy dejando un montón de cosas, tío Otra llave Para la puerta aquella ¿Y cómo bajo yo ahí? Todavía no puedo bajar, ¿no? No ¿Y ahora cómo paso yo por ahí? ¡Ay! Toma, y lo lleva ¿La ahí? ¿Cuál es la ahí? ¿Esta es la ahí? Esta es la ahí Vamos Que me pierdo con esto ¡Ay! ¡Oh, tío! No, mierda Tío, que es un juego que enganche, ¿eh? Que ya había dicho que lo iba a dejar ya Digo, una y lo dejo, una y lo dejo Una y no más, una y no más ¿Pero qué va? Vamos No te mueras, tío Yo creo que ahora ya iremos ¡Mira el pájaro! ¡Allí está el pájaro! ¡Allí está el pájaro! ¡Allí está el pájaro! ¡Mira, qué cabrón! ¡Ahí! ¡Eh, eh! ¡Uy! Bueno, por lo menos Mira, aquí parece ser ¿Y este bicho, cabrón? ¡Huye, huye! Aquí parece ser que hay algo secreto ¿Estáis viendo allí una especie de muelle? ¿Lo veis? Y aquí parece que también, ¿no? ¡No! Pero bueno, bueno, pero Espérate, ahí Remontate ahí la moto esta ¡Hostia, un cerdete! ¡Spider cerdo! Mira, hostia Un WhatsApp ¡Hola, Spider cerdo! Un spider cerdo, una rana Vamos a ver qué me escribe por ahí Vamos a ver Bueno, entonces no podemos ir allí, tío Quizá luego cuando tengamos el sombrero, yo qué sé Podamos volar, ¿no? ¡Qué raro, colega! ¿Qué quiere este, tío? Este quiere que le ayude algo, ¿no? ¿Y el pájaro? No No, por aquí nada Venga, este nada ¿Cómo llego yo allí? Yo es que no puedo llegar allí, tío No Vale, entonces aquí lo que pasa es que tenemos que Ir por otro lado seguro Venga, empújale a eso Empújale Ay, mierda, ya me he quedado atascado Bueno, chavales, me he quedado atascado No sé pa' dónde ir No sé pa' dónde ir Bueno, ya lo miraré en algún vídeo por ahí Así que nada, chavales Espero que les haya gustado este vídeo guapo, guapo Yo seguiré jugándolo Porque este juego me encanta Así que nada, chavales Un saludito Si les gustó el vídeo le dais like Comenta y compartid Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.